El presidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó a la delegación de funcionarios de Estados Unidos la rápida reunificación de familias separadas en la frontera común. En el encuentro con los funcionarios estadounidenses encabezados por Michael Pompeo, el primer mandatario enfatizó la disposición del gobierno mexicano de finalizar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo más pronto posible. Durante la reunión, el titular del Ejecutivo Federal expresó su preocupación por la política de separación de familias migrantes instrumentada por el gobierno estadounidense. Por ello, solicitó al secretario de Estado la rápida reunificación de las familias separadas en la frontera y destacó la necesidad de encontrar una alternativa permanente que dé prioridad al bienestar y derechos de los menores.